¿Qué sucede? No lo sé, se atascó. Es solo... ellos pronto terminarán. ¡Oh, Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Ahora! ¡Quieto! ¡Cielos! ¿Qué es lo que desea? ¿Qué quiere? Sin preguntas. Solo conduzca. Está bien, lo haré. Tranquilo, tranquilo. Por favor, no me dispare. Escuche, yo no porto efectivo. Yo tengo una tarjeta dorada y le daré todo lo que desee. Solo tiene que pedirlo. ¡Silencio, Torpe! Dígame lo que desea. Yo se lo daré. Por favor, llévese el auto y puede dejarme aquí, pero por favor, no me haga nada. Deje en paz. ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Andy, sal de aquí en este instante. Andy, Andy. 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 Andy, esto no es divertido. Andy. 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 ¡Qué malvada, señorita Gedwell! ¿Qué demonios haces? Andy, apaga ese cuchillo. ¡Pero lo necesito! Solo apaga ese cuchillo y hablemos de esto. Todo va a resultar muy bien. ¿Cómo te sientes, Phil? ¡Ah! 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 ¡John! ¿Es esta tu idea de una broma? ¡Dame eso! Increíble, ¿no es así? ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡No lo estaban jugando! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡Lo hicimos! Ya debo irme, Andy. Pero sabes lo que haré contigo. ¡También amputaré tus piernas! ¡Ah! 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 ¡Ay, rayos! ¿Qué hiciste con él? Bien hecho, Hermes. ¡Tome esto, maldito engendro! ¡Ah! 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 ¡Ah!